Cemex está cerrando su desinversión en la planta de cemento blanco Buñol y parte de su negocio de cemento blanco. Está informando a la Bolsa Mexicana de Valores esta empresa que pues concluyó esta desinversión y Cemex mantendrá sus activos de cemento blanco, actividades de negocio e inversiones relacionadas en México y Estados Unidos ya que no son parte de esta desinversión que incluyen sólo la planta de cemento en Buñol en España y otras por aproximadamente 155 millones de dólares. Los ingresos obtenidos de esta desinversión se utilizarán principalmente para financiar la estrategia de crecimiento de la compañía.